La Policía Nacional Civil presentó a varios detenidos en las últimas horas, entre los que destacan la esposa e hijo del exalcalde de Apopa, por un caso investigado entre los periodos 2012-2015 y 2015-2018. María Evelinda Serrano de Hernández, esposa del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, está acusada de fraude procesal, soborno, negociaciones ilícitas y peculado, mientras que su hijo, Darwin Elías Hernández Serrano, está señalado por fraude procesal y soborno. El papel que jugaba la esposa del exalcalde y su hijo era en cuanto a proveer servicios y productos a la alcaldía municipal. Por ejemplo, hablábamos de materiales de construcción, hablábamos de uniformes deportivos, incluso, digamos, productos como piñatas, juguetes y otro tipo de requerimientos que hacía la población, los cuales, siguiendo procesos fraudulentos, eran adjudicados a testaferros de la señora Evelinda Serrano. Según las investigaciones en proceso, el excedil habría utilizado al menos medio millón de dólares de los fondos de la municipalidad para beneficio propio y de su familia. La información de carácter financiero todavía está en evaluación. Definitivamente son una gran cantidad de proyectos, compras de herramientas, provisión de alimentos, refrigerios y otro tipo de supuestos beneficios para la comunidad, para los cuales se hicieron transacciones fraudulentas. El monto todavía está siendo determinado y será la Fiscalía General de la República la que precisa exactamente la cantidad de fraudulentes. He trabajado con la alcaldía, lo mío, el delito mío es por haber estado casada con él. Que sea la justicia, pues, que lo ponemos en las manos de Dios, porque ellos tienen que dar cuentas, los que son los oficios que dejaron ya antes. Por este hecho, las autoridades intimarán al exalcalde Elías Hernández por el delito de negociaciones ilícitas y peculado, al tiempo que se realizan varios allanamientos. Son 22 órdenes administrativas, se han ejecutado efectivas 16, dos son intimaciones en centros penales y estamos todavía en la búsqueda de hacer efectivas cuatro órdenes administrativas más. Se han realizado registros en cuatro oficinas jurídicas, en la oficina fiscal de Apopa, en la cual también se ha incautado evidencia que permitirá determinar y continuar la investigación en relación al fiscal detenido. Y de igual manera también se han hecho acciones en la alcaldía municipal de Xuchitoto. Dentro de este operativo que se realizó en San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, se capturó a 12 personas más, entre los que figura un fiscal destacado en la oficina del municipio de San Marcos por revelación de hechos. Dos abogados, padre e hija, acusados de fraude procesal, soborno, uso y tenencia de documentos falsos, y un médico que extendía constancias médicas falsas.